de la noticia de último minuto tiene que ver con el narcotráfico una vez más mucha atención porque ya lo habíamos puesto al tanto de algunos detalles acerca de esta noticia la ubicación de una avioneta que fue prendida en llamas sin embargo las autoridades del ejército están confirmando que en esta oportunidad entonces no tuvieron tiempo los delincuentes de poder extraer el producto y prefirieron prender en llamas la avioneta con todo y el cargamento en el interior no se quemó la droga ya está ahora las autoridades confirman entonces la ubicación de 210 kilos de cocaína en el interior de la avioneta que fue prendida en llamas en aquel lugar algo que llama la atención de entrada definitivamente es que como puede observar usted los paquetes están intactos la lógica podría llevar a pensar también que quizá es una de las estrategias prender la avioneta o abandonar los restos de una avioneta quemada en ese lugar y esconder la droga en su interior para esperar que pase el operativo y después ya poner a salvo la droga podría ser una de las posibilidades lo cierto es que las autoridades han confirmado entonces la ubicación de 210 kilos de cocaína en el departamento de petén justamente en el interior de la avioneta que fue prendida en llamas en las últimas horas